Al igual que ocurrió en nuestro país, fuera de nuestras fronteras también se destacó la tristeza de la infanta Sofía quien se convirtió en protagonista e involuntaria de la despedida real. Sin ninguna duda, la noticia de este lunes 30 de agosto fue la partida de la princesa Leonor hacia el internado UWC Atlantic College de Gales, en el que durante dos años estudiará el bachillerato internacional. Y no solo en los medios españoles, también periódicos y revistas de Europa se hicieron eco de la nueva aventura de la princesa de Asturias. Sin embargo, y al igual que ocurrió en nuestro país, fuera de nuestras fronteras también se destacó la tristeza de la infanta Sofía quien se convirtió en protagonista e involuntaria de la despedida real. Los medios franceses, en concreto París Match, relataban, la reina Leticia de España, su madre, y la infanta Sofía abrazaron tiernamente a la princesa Leonor, bajo los ojos húmedos de su padre, el rey Felipe VI. En el momento en que, después de estas despedidas, la princesa Leonor avanzó sola frente a los fotógrafos, dejando a su familia atrás, una instantánea muestra a la infanta Sofía acurrucada contra su padre con los ojos cerrados. Uno puede imaginar la angustia de la niña de 14 años que nunca había dejado a su hermana mayor, a la que está muy unida. El diario británico Daily Mail titulaba de la siguiente forma su artículo, La futura reina de España se va al hippie Hogwarts. La princesa Leonor se va a un internado de Gales en el que va a aprender tai chi, literatura tibetana y liderazgo junto a la princesa Alexia de los Países Bajos. Y ya en el interior describían las imágenes de la despedida en el aeropuerto de Leonor. El rey Felipe y la reina Leticia llevaron a su hija al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas esta mañana, abrazándola antes de que ella pusiera camino a la puerta de embarque. Para el citado diario, Leticia, que estaba de lo más chic con pantalones blancos y chaqueta color crema, mantuvo a su hija cerca mientras se despedían y la ayudó con su equipaje. Su hermana pequeña, Sofía, que está muy unida a Leonor también le dio a esta un último abrazo. Felipe se mantuvo aparte pero cogió a su hija por los hombros y le dijo unas palabras de aliento antes del vuelo. También la revista alemana Bunte destacaba la reacción de Sofía ante la marcha de su hermana. En el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid se produjeron emotivas escenas entre la princesa y su familia, que nos golpearon el corazón. Conmovidos y visiblemente emocionados, Felipe y Leticia de España se despidieron de su hija mayor. A su hermana, Sofía, también le resultó difícil dejar que su hermana se mude al lejano Gales. En un último y sincero abrazo, la vemos abrazando a Leonor. La separación de Leonor es particularmente difícil. Las dos rubias pueden contar la una con la otra en cualquier momento y siempre se apoyan cuando están juntas. Por su parte, el periódico danés Viled Bladet asegura, está bastante claro que la despedida fue difícil para todos, quizás especialmente para la hermana pequeña de la princesa Leonor, la infanta Sofía, de 14 años, a quien está muy ligada. Pero también sus padres le dieron grandes abrazos a su amada hija antes de que ella cogiera el avión hacia el país del norte.